Entre los últimos entrevistados se encuentra el abogado Manuel Chacón, quien fue candidato a diputado por el PCN en 2015. Un antecedente que a su juicio no lo inhibe de participar en este proceso, debido a que la afiliación no era un requisito. Por ello el Tribunal Supremo Electoral le extendió la constancia. ¿Usted fue candidato a diputado? En el año 2015. ¿Por qué partido político? Por el PCN. ¿Y crees que eso le podría afectar? No, no tengo vinculación partidaria. ¿Se me ha entregado parte del Tribunal Supremo Electoral? Tengo mi constancia que nunca fui afiliado. Raúl Melara, exdirector ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, también fue cuestionado por los legisladores. Ha circulado una foto suya en la que usted aparece a la par del candidato presidencial por el partido Arena. Sí. Y también aparece dentro del listado de financistas de dicho partido. Sí. ¿Considera usted que existe un impedimento para ejercer el cargo de Fiscal General de la República? Yo conozco al candidato Carlos Calleja, al hoy candidato Carlos Calleja, lo conozco desde hace aproximadamente 10 años. Trabajamos en el sector gremial y hace aproximadamente un año y medio me pide que lo asesore en temas legales. Y con la misma transparencia y verdad hay que manifestar que mi labor concluye cuando él es nominado candidato presidencial. Después de entrevistar a los 32 candidatos, los diputados entregarán un informe a la Comisión Política. Para eso se tendrá la aplicación de un baremo. Se evaluarán respuestas durante los interrogatorios, la formación académica, experiencia y publicaciones. En el currículo que nos fue entregado vemos la experiencia laboral, la preparación académica, en entrevistas podemos ver, no solamente comprobar lo que es carácter, valentía, conocimiento, entereza, etc. Poca fue la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el Centro Cultural Legislativo, algo que fue la constante en la mayoría de las entrevistas. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.